Bueno, ahora estamos con el maestro José Luis Quiroz Y bueno, pues maestro, más que nada, quisiéramos saber su opinión acerca de este espacio que en el Museo Escárcega se ha destinado a los artistas aguascalentenses y que creo que es el único en donde están, pues ahora sí que podemos decir que la mayoría desde los grandes ya de edad, los de mediana edad y jóvenes que están apenas comenzando Sí, fíjate que bueno, es un espacio, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Porque prácticamente es una iniciativa del señor Escárcega Y todavía, bueno, pues es muy meritorio, ¿verdad? Que es un espacio meramente independiente, ¿verdad? Sí, es muy, pues es especial, ¿verdad? Porque generalmente proyectos así, pues a donde uno vaya, ¿verdad? No, no, no existen, ¿verdad? Porque pues es iniciativa de una sola persona, ¿verdad? Y bueno, yo a mí me tocó conocer a Eduardo Escárcega hace aproximadamente algunos 15, 20 años, ¿verdad? Donde, bueno, yo para entonces trabajaba, trabajé un tiempo como director del Museo Guadalupe Posada Y es ahí donde lo conocí, ¿verdad? Y tuvimos el primer acercamiento Y este, entonces, pues bueno, él comenzaba a hacer sus pininos, ¿verdad? Como coleccionista Por ahí él me llegó a platicar, bueno, que tenía obra ya de Ismael Guardado De Juan Soliano, ¿verdad? De algunos otros artistas, ¿verdad? Y él me platicaba precisamente, pues su idea, ¿verdad? De adquirir algún espacio para abrir un museo Y esto, bueno, él dedicándoselo a su padre Entonces, bueno, pues pasan los años Y esto algún día me lo encuentro Me lo encuentro y me da la sorpresa que ya había adquirido el primer El primer espacio, ¿verdad? Que le iba a dedicar a su padre En ese momento, bueno, pues fuimos a visitarlo Y era un espacio pequeño, ¿verdad? Ahora ha crecido enorme Y es enorme el espacio Y ya va abriendo salas y salas, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Porque Escarcega, digamos Bueno, su formación no es meramente dentro del arte, ¿verdad? Pero sí es una persona muy inquieta Y ha ido formando esta gran colección No únicamente de artistas de aquí del estado, ¿no? Sino tiene bastante obra de artistas Artistas nacionales, ¿verdad? Artistas internacionales, ¿verdad? Entonces eso nos habla de una persona, pues bueno Que no hay, ¿verdad? Quien se desprenda de cantidades Y patrocine, ¿verdad? Y compre obras, sobre todo, a artistas locales, ¿verdad? Y bueno, ya hablando de artistas locales Bueno, pues conozco a muchos de los que ahí De los que ahí participan, ¿verdad? En esta colección Algunos que fueron mis maestros Como Juan Castañeda Mi maestra Que casi yo me formé con ella La maestra Elba Garma, ¿verdad? Y algunos otros contemporáneos míos Como, bueno, como Moisés Díaz Gerardo Castañeda Gerardo Faustino Y muchos otros, ¿verdad? Que se me van, ¿verdad? Y luego, bueno Obra del maestro Alfredo Cermeño Y de Benjamín Manso De Carlos Oseguera, ¿verdad? Y algunos otros Que también ya Que son, vienen siendo como Bueno, pues yo trabajé un tiempo Después del Museo Posada Me reubican en la escuela De, en lo que es ahora La Universidad de las Artes Nosotros le decíamos licenciatura, ¿verdad? Y esto trabajábamos en la escuela Allá en las instalaciones De petróleos mexicanos, ¿verdad? En una bodega, ¿verdad? Y la directora, pues era Yolanda Hernández Y ahí me tocó, bueno Recibir jovencitos A muchos de los jóvenes Que ahora están Representando a Aguascaliente, ¿verdad? Un vivo y claro ejemplo Pues es Carlos Castañeda, ¿verdad? Me tocó ser su profesor Y Carlos Castañeda, bueno Ya va Va generando, ¿verdad? Ya una trayectoria Importante, ¿verdad? Con exposiciones, bueno Locales, ¿verdad? Nacionales Y hasta internacionales, ¿verdad? Pero bueno Dentro de la generación de Carlos Hay otros jóvenes Muy, muy interesantes, ¿verdad? Como Alondra Alondra Alonso Que acaba de ganar Arte Joven, ¿verdad? Y otra joven Pilar Palacio Que, bueno Que ha ganado Bueno, esta generación De jóvenes Ganaron todos los premios Todos los premios Importantes que hay en el país ¿Verdad? Y bueno Pues así como Que sí se siente orgullo Y finalmente Pues por lo que nos platicas Es una cadena, ¿no? Fueron tus maestros Fueron ustedes Y fueron tus alumnos Y todos están ahí Reunidos en esa galería Sí Entonces, bueno Pues muchos nombres Se me escapan ¿Verdad? Una disculpa Pero sí Pues bueno Uno y visita ese espacio Y siente uno Le da uno gusto ¿Verdad? Que ver a jóvenes Que empezaron Y que bueno Ahora ya tienen Obra de calidad ¿Verdad? Y que el señor Escárcega Bueno Ha tenido la generosidad De adquirirles obra ¿Verdad? De apoyar Porque también es un apoyo Para los jóvenes ¿Verdad? Que una persona Un coleccionista Se interese En adquirirles En adquirirles Su trabajo ¿Verdad? Entonces Bueno La sala de artistas Creo hasta Tiene algo de ahí De Enrique Guzmán ¿Verdad? Bueno Este Grupo de Digamos De Todo este cúmulo De artistas Aguascalienteses Hay una riqueza ¿Verdad? Hay una Creo que Una riqueza En cuanto a Cuestiones técnicas Hay Hay Pintura De De buena calidad ¿Verdad? Digamos Como lo de Elba Garma ¿Verdad? Algunos trabajos De Carlos Oseguera De Moisés Díaz ¿Verdad? Los artistas Ya de una trayectoria Más 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 consolidada ¿Verdad? Y luego Bueno Vienen estos jóvenes Que son jóvenes Mucho Muy inquietos Además Traen toda la energía La energía De los jóvenes Es impresionante ¿Verdad? Entonces Pues La colección De artistas Estatales Yo creo que Es muy rica ¿Verdad? Muy rica En cuanto a A conceptos Ideas ¿Verdad? Y Técnicas ¿Verdad? Entonces hay una riqueza De En su totalidad ¿Verdad? Lo que yo Sí creo que Lo que debe de hacer Este Escarcega Bueno Hay como Puntos ¿Verdad? En la historia De la plástica De Aguascalientes Ahí en el museo ¿Verdad? Pero yo sí Escarcega Es mi amigo Sí le recomendaría Que Pues bueno Que Continuara ¿Verdad? Adquiriendo obra De artistas Locales Para que No sean así como Momentos aislados De ciertos artistas ¿No? Sino que vaya así Digamos Integrando ¿Verdad? Una historia Exacto De De Vaya ampliando ¿No? La historia De los De la obra De artistas Locales ¿Verdad? Así es Y bueno Yo creo que Este espacio Para eso Para eso se creó Y para eso va a servir Yo siento que Incluso Más grandes O sea Artistas que ya murieron Hace tiempo Este No va a faltar Quien diga Pues yo conozco Quien tiene obra de él O yo tengo obra de él Y la venda O la lleve El museo Estada No sé Este Y así Pues ahora sí Cerrar el ciclo ¿No? Sí Sí Y bueno Cerrar es un decir Porque los jóvenes Pues siempre van a estar Llegando y llegando Y eso se va a ir Sí, sí Producen mucho Los jóvenes ¿Verdad? Yo ahorita Participo como Profesor ahí en el En el taller de grabado Del obraje Y pues es un taller ¿Verdad? Donde llegan los jóvenes Producen su obra ¿Verdad? Pero sí Bueno me impresiona ¿Verdad? La Bueno pues la práctica ¿Verdad? La práctica que tienen Son buenos dibujantes Son buenos impresores ¿Verdad? Y ahora pues tienen Mucha obra personal ¿Verdad? Así es Y bueno A ver Ahora vamos a hablar De José Luis ¿Cómo se inicia En qué momento Te das cuenta De que esta va a ser Tu vida Fíjate que bueno Sí fue algo así Circunstancial ¿Verdad? Yo estudié sociología En la UA Universidad Autónoma Y bueno Y a la vez De manera paralela Yo Participaba también En clases De dibujo y pintura En el centro De artes visuales ¿Verdad? Estamos hablando De aproximadamente Hace 30 años ¿Verdad? Y entonces bueno Pues me formé Con la Generalmente Casi siempre Mi maestra fue El Vagarma Y desde luego ¿Verdad? Algunos cursos Que tomábamos Por ahí Con algunos Otros profesores ¿Verdad? Bueno Ahí me formo Y a la vez Estudiando también La carrera de sociología ¿Verdad? Yo no sé esto La cuestión del arte Es así como Es algo apasionante ¿Verdad? Y más para atrás Que hay ¿No viste Del clásico niño Que pintó un mural Ahí en la sala De su casa Y era lo que No 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 Nada Nada de eso ¿Verdad? Sino que Alguna ocasión Yo estaba pasando Por artes visuales Y Y entré Al Ahí al patio ¿Verdad? Me entré A los salones ¿Verdad? Y me entró La inquietud Y entonces Pues ya fui Y me inscribí Y ahí es como Como inicia Mi 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 trabajo ¿Verdad? Dentro de este De este ambiente Posteriormente Bueno Pues Estudiamos también Grabado En el Museo Guadalupe Posada ¿Verdad? Pues todavía Ni me imaginaba Que 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 yo iba A trabajar Posteriormente En ese En ese espacio ¿Verdad? Entonces estudié Grabado Algunos cuatro años Con un maestro De Que venía de México ¿Verdad? Y estaba Se llamaba Jesús Torres Cato ¿Verdad? Y otro maestro Que también Estaba por ahí En el Museo Posada Se llamaba Miguel Soazo ¿Verdad? Son artistas Que llegaban De El maestro Víctor Sandoval Enviaba Desde Desde la Ciudad De México ¿Verdad? Y bueno El taller Del Museo Guadalupe Posada Es un taller ¿Verdad? Que formó El maestro Zacatecano Juan Manuel De La Rosa El taller En un principio Lo diseñó Lo diseñó El maestro Humberto Naranjo El ceramista ¿Verdad? El maestro Víctor Sandoval Le encarga El diseño Del taller Montan el taller Él y Juan Manuel De La Rosa Y Juan Manuel Es el primer Profesor Que Que echa Andar Este Este espacio ¿Verdad? Es un taller Aunque es un Ahorita ya se hacen Unos talleres Grandísimos ¿Verdad? Y Y Este taller Bueno Pues tiene Sin importancia ¿Verdad? Porque Porque Digamos Que es un taller Pequeño Pero Es un emblema Es un emblema Nacional Para Para el grabado Muy Muy Importante Este taller Porque Pues Por ahí Han pasado Grandes Artistas Mexicanos ¿Verdad? Mencionado Por ejemplo Bueno A Ismael Guardado El mismo Juan Manuel De La Rosa Joaquín Di Mayuga Enrique Guzmán Por ahí Fue alumno De Juan Manuel De Juan Manuel De La Rosa Ernesto Pinto Y Posteriormente Bueno Llegan Artistas De la talla De Vicente Rojo De José Luis Cuevas De Roger Bongunten Leonel Maciel ¿Verdad? Entonces Este recinto Aunque es pequeño Pero Pero Tiene Una historia Muy 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 fuerte ¿Verdad? Bueno Me tocó Ahí Trabajar Con algunos De ellos ¿Verdad? Servirles Como Como técnico Como técnico Y como Impresor ¿Verdad? Aparte Bueno Las clases Que yo ya había tomado Con Jesús Torres Gato Con Miguel Suazo ¿Verdad? Entonces Ya Posteriormente Yo Bueno Ya El arquitecto Mario García Navarro Cuando Cuando egreso De la universidad Me da la oportunidad De trabajar Ahí Como Como Director Del Museo Guadalupe Posada ¿Verdad? Entonces Comenzamos A Traer Exposiciones De De Artistas Como Bueno Rufino Tamayo Francisco Toledo Vicente Rojo Un cúmulo De artistas ¿Verdad? Exposiciones Maravillosas Exposiciones Internacionales Como Trajimos Así Los Caprichos De Francisco De Goya ¿Verdad? Las 80 Pieces De esta Serie Maravillosa ¿Verdad? Otra Exposición Que Me recuerda Mucho El gran Artista Español Francisco Moreno Capdevila ¿Verdad? James Enzo ¿Verdad? El gran Artista Bueno Y Otro Max Klinger ¿Verdad? Y Exposiciones Inéditas Como Guilbert José Vez Navarro Y Vicente Rojo Y Entonces Pues Bueno Hay un Momento En que Dice Uno A ver Si Ya llegó Un momento En que Yo me Pregunté ¿Verdad? A ver ¿A qué Vas a hacer En la vida? Y Si Decido Ya Dedicarme Completamente A la Cuestión Del Grabar Posteriormente Bueno Pues Si Voy Produciendo Obra Muy Despacio Son Muy Lento Para Trabajar ¿Verdad? Y Aparte Bueno También Tiene Uno Que Vivir De Algo A mi Salida Del Museo Decido Poner Mi Propio Taller Abrir Mi Taller Esto Fue Aproximamente Hace Trece Años ¿Verdad? Y Bueno Hemos Ahorita Realizado Aproximadamente Cincuenta Proyectos ¿Verdad? Con Artistas Nacionales Y Algunos Intervención ¿Verdad? Y Es Una Pequeña Semblanza ¿Verdad? De De Trabajo Dentro De De Mi Actividad ¿Verdad? Dentro De 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 Aver Por Último Esta Entrevista Que va a Estar Ahí En El Museo La Van A ver Muchos Niños La Van A ver Muchos Maestros Y Padres De Familia También Que Les Dirías A Sobre Todos Los Niños A Al Un Niño Con Inquietudes Con Facultad Que Es Importante Uy Ahorita Es Importantísimo ¿Verdad? Creo que Es muy importante Que Los profesores Que las escuelas Las direcciones De las escuelas Tengan sus Propios programas ¿Verdad? Que Casi Que Sea Obligatorio Llevar A Los Niños A Las Todos Los Recintos Culturales Que Tenemos Aquí En El Estado A 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 ¿Verdad? Con obra Maravillosa Por ejemplo En el Museo Aguascalientes Pues está La obra De De Uno de los Grandes Pintores Mexicanos De Saturnino Errán ¿Verdad? También una Colección Importante Que Hay Por ahí De Francisco Díaz De León ¿Verdad? De Fernández Lerezma ¿Verdad? Son Acervos Verdaderamente Importantes Y luego Si vamos Al Museo Posada Bueno Nos encontramos Con esta Maravillosa Colección La colección Más Importante De José Guadalupe Posada ¿Verdad? Obras Maravillosas Bueno Como La Catrina ¿Verdad? La Calavera Quijotesca El Jarabe De Ultratumba Todo Este Esta Serie De Obras Maravillosas ¿Verdad? Y que Bueno Que Son Un Patrimonio ¿Verdad? De Nosotros Los La Gente Aguascalientes Entonces Que Los Profesores Y Los Centros Escolares Se Preocupen De Llevar A Nuestros Niños Pues Casi Que Es Una Obligación De Los Profesores Llevar A Los Niños A Todos Los Espacios Y Que Bueno ¿Verdad? También Que 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 Importante Es ¿Verdad? Que Que La Iniciativa De Este De Eduardo Escárcega Sea También Eso ¿Verdad? Acercar A Los Niños A Su Espacio ¿Verdad? Y El De Manera Desinteresada Lo Hace ¿Verdad? Pues No No Hay Personas Así ¿Verdad? Es Una Gran Labor ¿Verdad? Lo ¿Verdad? A Los Artistas Locales ¿Verdad? Creo Muy Bien José Luis Pues Muchas Gracias Gracias Por Estas Palabras Por Esta Entrevista